En contacto con Roberto Felletti, exsecretario de Comercio Interior y coordinador del grupo de economistas bonaerenses de Unión por la Patria. Felletti, buenas noches. Farage, que ahora los saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Gracias por estar en contacto con nosotros, Felletti. No, por favor. Bueno, avanza, avanza, es decir, pero tiene que ver con lo riguroso del plenario de comisiones de hoy, que emite dictamen sobre la ley Bases, y el informe que realizaron los economistas bonaerenses, uno de los focos más del informe de coyuntura, uno de los más importantes que yo tuve la oportunidad de leer estos últimos días, es el análisis que hacen con respecto a lo que significa el RIGI, este régimen de inversiones, y me gustaría escuchar qué es el análisis que hacen ustedes con respecto a qué significa en términos de regiones, cómo pueden favorecer algunos, impactar en otros de manera menos positiva, negativa, y cuál creen que es el objetivo del régimen que impulsa el gobierno de Javier Milei. Bueno, en primer lugar, el régimen de promoción de grandes inversiones es un régimen que se apoya en un escenario internacional determinado que está asignado por el conflicto entre grandes bloques, un bloque asiático, Rusia, China, al que se puede sumar India, y un bloque atlántico, esencialmente gobernado por Estados Unidos y el Reino Unido, ese conflicto que, bueno, ha cristalizado una guerra concreta en Europa del Este, ha puesto en valor un conjunto de producción en mineraleras, hidrocarburíferas, o sea, materiales estratégicos en un mundo en conflicto, de un modo singular. Esa puesta en valor por la suba de precios internacionales y la demanda internacional, de la cual Argentina es productor de esos minerales y de los hidrocarburos, casi con una marcada división en lo que es el NOA y la Patagonia, es apuesta en valor, bueno, en un gobierno como el actual lo que provoca es crear condiciones para que sobre todo el capital extranjero pueda llegar a la Argentina y explotar esas producciones primarias, pero no articuladas con un proyecto de desarrollo nacional, un proyecto de desarrollo industrial, la suma al valor agregado, sino todo lo por el contrario, un componente meramente extractivo de recursos naturales. Y para eso se crea un régimen de promoción de inversiones que crea condiciones fiscales, condiciones aduaneras, condiciones cambiarias, hasta, te diría, de esta territorialidad de lo judicial, para que esos capitales vengan y puedan obtener enormes beneficios de lo que hoy está siendo una demanda internacional. Es conectar a la Argentina con una demanda internacional de un mundo en conflicto del peor modo. Esa situación concebida por el presidente Milley, que aparece como una demanda por un lado de los acreedores argentinos, de los fondos de inversión, por el otro también de grupos de empresas, sobre todo las más ligadas al mundo de la energía, de desregular completamente el mercado y permitir esta sobreexplotación de recursos naturales. Bueno, evidentemente está encontrando esto, a pesar de que es cierto que en el Senado se le morigeró el componente extranjero de la inversión, se atenuaron algunas cuestiones respecto de la territorialidad y de los beneficios aduaneros y fiscales, pero es cierto que esencialmente va emergiendo un modelo de país que tiende a ser muy desestructurante, porque, claro, las regiones mineraleras o las regiones hidrocarburíferas van a contar con un flujo de inversiones de carácter extractivo, como digo antes, y eso va a marcar diferencias respecto del país, y además va desestructurando el pacto federal concebido en el 94, emergente el pacto de Olivos, por el cual las provincias de menor tamaño económico se mantenían ligadas al pacto nacional por el peso específico de los recursos federales, la pompa húmeda, esencialmente la provincia de Buenos Aires. Hoy el gobierno nacional se encuentra con provincias, que por la constitución del 94 son dueñas del subsuelo, entonces se sienten en libertad de negociar libremente la disposición de esos recursos hoy tan vitales para la Argentina y para el mundo, sin articularlos con un proyecto de nación. Eso es muy desestructurante para la Argentina, muy negativo, y también crear condiciones adversas, al tradicional núcleo agropecuario, ubicado en la Pampa Húmeda y centralmente en la provincia de Buenos Aires. Digo, viene un proceso de concretarse, y ahora viene la otra parte, este es el largo plazo, después viene el corto plazo, que de concretarse sería muy desestructurante respecto de los pactos nacionales que tradicionalmente unieron a la Argentina. Ahora, esto en el corto plazo se vuelve una necesidad cuciante al gobierno por la falta de dólares, que ese es el problema de coyuntura, el fracaso del plan de corto. En el largo plazo, evidentemente, una parte importante de la diligencia política está dispuesta a acompañar esto. Esto sí también no es menor. Hay muchos gobernadores que sienten que pueden convertirse en provincias de Estado con capacidad de administrar ingentes recursos y sin mirar el conjunto de la nación. Y por el otro, evidentemente, hay una dirigencia política que incluye a sectores del peronismo y por supuesto a la mayor parte del radicalismo muy permeados por los intereses económicos para apoyar este tipo de iniciativas, que es sorprendente, ¿no? Es un tipo de iniciativa o es un régimen de promoción de inversiones extranjeras, que no digo que no hay que tenerlo, pero que habría que revisar mucho en qué países del mundo se está aplicando. En síntesis, a partir de las proyecciones y de todo lo que se habló en los últimos años, lo que el RIGI propone o lo que contempla es darles más beneficios de lo que inclusive se estaba dialogando con anterioridad cuando ya existían también análisis de inversión sobre el sector minero. Por supuesto, hay proyectos de inversión. A ver, un proyecto de inversión que tenga una tasa de retorno en dólares, estamos hablando de moneda dura, superior al 7% anual, es un proyecto de inversión dañino para el país que lo recibe. Porque si uno piensa, bueno, un proyecto, alguien va a invertir con una tasa de retorno del 7% anual que está por encima de la tasa promedio de beneficio, pero supongamos que lo queremos promocionar. Bueno, esa persona, ese inversor, va a repatriar la inversión aproximadamente entre 12 y 15 años, lo cual es un periodo de tiempo razonable para repatriar el capital comprometido. Ahora, tasas de inversión que van más allá de ese 7% que pueden alcanzar el 10-12, bueno, estamos hablando ya casi, diríamos, de un capital especulativo, alguien que, como se dice en la jerga, un de fierros, pero los recupera en 5 o 6 años. ¿Se entiende? Digo, la tasa de inversión, de retorno de esa inversión que asegura el régimen denominado RIGI, es leonina para el país, porque evidentemente alguien compromete el capital por muy corto tiempo, cuando lo que se supone que si uno quiere promocionar inversiones, quiere promocionar la transferencia de tecnología hacia el país, bueno, tienen que ser inversiones que permanezcan en el país algo más de una década. Digo, ¿cómo pasa en todas partes del mundo? No necesariamente estamos inventando la pólvora, con lo que decimos. Ningún país, y habría que, insisto, buscar mucho, acepta una inversión en recursos naturales que se recupere en 6, 7, 8 años. ¿Se entiende? Digo, esto, bueno, esto es una cosa sorprendente, yo creo que tiene que ver con las conversaciones que Milet tuvo previo a ser presidente. Es el que cumpla ROC, es el que lidera los fondos de inversión de credores de la Argentina, en cuanto al repago de deuda, todos sabemos que el escenario actual de falta de dólares coloca los compromisos futuros de la Argentina en discusión, digo, y esto es un dato técnico, no es un invento, digamos, el flujo de dólares que Argentina está teniendo en este momento, bueno, proyectado hacia el 2025, 2026, no garantiza el volumen de dólares suficiente para asegurar los compromisos contraídos. Por lo tanto, evidentemente, aparecen otras demandas, y esto es una discusión muy fuerte, inclusive la discusión que está teniendo el sector agropecuario con el gobierno respecto al valor del tipo de cambio, es también una discusión en la cual el sector agropecuario ve la pérdida de rentabilidad como una forma de abaratar el precio de sus medios de producción, es decir, de los campos, frente a un eventual takeover de fondos de inversión. Creo que Argentina está en una discusión de este tipo, y creo que el presidente ha tomado partido por un sector. Una de las especulaciones que se menciona, por lo menos en términos de mercado, es que a partir del jueves y la sanción de la ley bases, o de lo que queda de la ley bases, como vino del Senado, y el compromiso de dar de baja este impuesto creado, o por lo menos conformado por el gobierno del 10% del impuesto país a las exportaciones, va a permitir que el sector agropecuario o agroexportador reconfigure, porque sin tocar el tipo de cambio va a tener una mejora competitiva. ¿Con eso alcanza, en base a la lectura que usted tiene, o recién esto está empezando a fluir todo el tema de la presión cambiaria nuevamente? Yo lo que digo es, a ver, el gobierno hace, y esto es datos oficiales, por supuesto, el gobierno hace tres meses aproximadamente que las reservas de Banco Central, las reservas brutas, las reservas internacionales brutas del Banco Central, están flotando en torno a los 28.000, 29.000 millones de dólares. Después de la fuerte devaluación que hizo el gobierno cuando arrancó, en diciembre, el 118%, una recomposición que duró hasta marzo. A partir de marzo se alcanzaron los 28.000, 29.000 millones de dólares y está ahí en pleno periodo de liquidación de la cosecha. Es público y notorio que el sector agropecuario a través de la Cámara de Exportadores, de la industria aceitera, está pidiendo mejoras en el tipo de cambio o mejoras en la rentabilidad. El hecho que después que se apruebe y inmediatamente se saque el impuesto país, yo me permito establecer alguna duda porque eso toca el acta fiscal. Digamos, hoy, si uno ve la recaudación de los movimientos tamaños, ve un deterioro del IVA, una mejora de impuestos a las ganancias porque contribuyen las grandes sociedades, y ve el impuesto país, que es un impuesto relevante en términos de la recaudación. Por el otro, el Fondo Monetario le pide modificar el dólar mezcla o el dólar blend, como le dicen, que es contado con líquimas dólar oficial, y que lo modifique y que unifique el tipo de cambio. Por supuesto, eso implícitamente es decir, bueno, eso modifica el tipo de cambio más alto. Si aceptamos que las reservas internacionales no suben, en pleno periodo de liquidación de la cosecha. Si aceptamos que hay una discusión respecto al valor del tipo de cambio con el Fondo Monetario Internacional y con el sector principal, sector expropiador, hoy por hoy en la Argentina. Tal vez más adelante sea el sector energético, pero hoy es el sector agropecuario. Y por el otro, y por el otro, estamos viendo, se está viendo un horizonte donde hay vencimiento de deuda. que todavía están pendientes de discusión, como puede ser el SOC con China y otros. Bueno, la verdad que no es el mejor de los mundos para pensar en una salida del CEP, una baja del único país, del impuesto país. Digo, me parece que estamos en un escenario de tensión cambiaria, que se está empezando hoy en los dólares financieros. No me voy a referir al dólar ilegal, porque así como yo lo llamaba ilegal durante nuestro gobierno, tampoco lo voy a usar de termómetro ahora, pero sí los dólares financieros, junto con liquidación, y el dólar bolsa, o el dólar MEP, han estado subiendo, y eso marca cuestiones. Ahora bueno, el gobierno, como les decía antes, apuesta al RIGI para repetir esa suerte de veranito que tuvo después que se aprobó en el Senado, y con eso va a hablar como un polo de atracción de inversiones, van a llegar los dólares, los reos países van a bajar, pero el RIGI es una herramienta que tienen los fondos de inversión para presionar por el pago de daudas, en definitiva va a terminar convirtiéndose en eso. Y por el otro, no aparece el flujo de dólares que debiera aparecer a esta altura del año, por la estacionalidad, por el momento que se vive. Entonces, evidentemente el plan de corto plazo no le está funcionando porque perdió competitividad al tipo de cambio al momento de liquidar la cosecha. Y por el otro, el ancla fiscal está en discusión porque la caída del nivel de actividad es tan fuerte que en impuestos atados al ciclo económico como el IVA se sienten muy potentemente. Entonces, estamos en un escenario de mucha pulsidad y mucha tensión. Ahora, por supuesto, si la semana que viene se apoya la ley base, el gobierno lo va a exhibir con un triunfo político, probablemente muchos gobernadores asistan a lo que el presidente llama el pacto de julio. Ahora, eso en términos de esta vida macroeconómica, por ahora, no se ve qué es lo que puede aportar. Vamos a ir monitoreando los hechos. También es cierto que la dirigencia política en general no ha planteado alternativas, no ha planteado discusiones y sorprende también la desestructuración federal que vive el país donde los gobernadores creen que, bueno, con una producción primaria inmediatamente dan vuelta a sus provincias y se colocan en un escenario de mucha holgura y eso no es lo que está pasando. Pensemos que por primera vez en 17 años hay una perspectiva de un desempleo de dos dígitos. El último registro de un desempleo de dos dígitos fue el 2006, luego se mantuvo en un dígito, ahora ha alcanzado el 7,7 y la perspectiva es en este proceso recesivo con cinco puntos de caída del primer trimestre muy feo. Bien. Feletti, tenemos mucho para hablar y la verdad es que los tiempos, pero queda esta pata política porque me gustaría profundizar y cómo está, si en realidad también la pregunta que yo me hago es si también la política, los partidos, las principales fuerzas políticas más allá de quién está hoy al frente de la presidencia, del gobierno nacional, también no están apostando o por lo menos esperan que avancen con este ajuste que otros tampoco no tienen la decisión de hacer o no tienen la idea de cómo hacerlo, pero es un tema que me gustaría profundizar. Desde la provincia de Buenos Aires el gobernador Kicillof, incluso su vicegobernadora Verónica Vangario le puedo asegurar que no están para nada conformes ni acompañando para nada a esta política económica y creo que el impacto de la desindustrialización y el desempleo sobre el área metropolitana es tremendo. Ese es un ejemplo válido y me parece que vale la pena en los próximos programas volver a retomar y poder profundizar ahí, Feletti. Ha sido un gusto el contacto. Gracias por estar en contacto con nosotros. Roberto Feletti, exsecretario de Comercio Interior y coordinador del grupo de economistas bonaerenses de Unión por la Patria. Acá.